El virus de coronavirus me va a matar, me voy para la luna y no vuelvo más. El amor de coronavirus me va a matar, el virus de coronavirus me va a matar. Este cuate ya está bien trucutru. Les voy a contar a ustedes, fíjense que mi papá es vecino de una doctora del IMSS y dice que ya hay más de 90 casos de coronavirus en Toluca. Sí, 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 o sea, se los digo a ustedes, así en bajito, porque obviamente ellos tienen prohibido decirlo, ¿no? Porque no quieren que se desate el caos. Puedes generar pánico. Puedes generar pánico y... Pues no, amigos, esto es una completa falacia. Dejen por favor ya de creer todo lo que ven en internet. Es muy fácil googlear las cosas y darse cuenta si es una noticia comprobada o si es falsa. Como en este video que se acaba de hacer viral, donde muestran un terrible caos en el aeropuerto de la Ciudad de México, donde dicen que vuelos provenientes de Europa hacia Estados Unidos fueron desviados a México. Pero aquí en producción creemos que por... Hay ahí unos adornos patrios. Hay unos adornos patrios, unas banderas mexicanas, creemos que fue grabado desde el 15 de septiembre. O antes tal vez. Recuerden que lo más peligroso en este tipo de pandemias, amigos, son los grupos familiares de WhatsApp. Por favor, no compartan información que les llegan por parte de sus tías, al contrario, ustedes pueden ayudarles a que ellas compartan información verídica y recomendaciones que de verdad funcionan. Hasta el momento van 206 sospechosos y 93 casos confirmados en el país. En conferencia de prensa, Ruy López, director general de Caprese como la ensalada, dijo que si llegáramos a fase 3, cerca de 10.528 personas necesitarían atención en terapia intensiva, 250.000 presentarían la enfermedad y 175.459 acudirían a servicios médicos. Esperemos que no. Enfermómetro hasta el día de hoy. Ha aumentado, ha aumentado bastante. Dana García, actriz del Señor de los Cielos. La pentatleta Mariana Arceo, también dio positivo en su concentración en Barcelona. Alberto Marrero Díaz, presidente del Atlético de San Luis. También me parece que estaba viajando por España, ¿verdad? El jugador francés de la Juve, Blaise Matuidi. Matuidi. Blaise Matuidi. Tristemente, Kevin Durante, el basquetbolista. Y pues lamentablemente falleció Beira Monteiro, 73 años. Presidente del Consejo del Banco Santander en Portugal. Y pues bueno, en los eventos cancelados, pues todo ya se fue a la cruz. Excepto la pasión de Cristo. En Iztapalapa siguen creyendo que son de hule. Y pues les vale madre lo que vaya a pasar si el coronavirus llega o no, a lo mejor ni llega. Esto como en Tlaxcala. Y como se tardaron las escaleras eléctricas, tanto en llegar como los pantalones bombachos, quizá el coronavirus llegue un poco tarde a ellos, ¿no? Y la OMS sugiere ya no ocupar ibuprofeno para calmar los síntomas ocasionados por el COVID-19. Al contrario, recomiendan que es mejor ocupar el paracetamol. Lo que no sirve para nada el paracetamol. El paracetamol es la mera... Checo, ¿me equivoco? ¡Oh! Amigos, recuerden no tomar esto a la ligera. Si está pasando algo, si es preocupante, sigan las recomendaciones de la OMS y de la Secretaría de Salud, por favor. Y les recordamos también que ya existe el COVID-19 SMS. Desde su cell phone tiene que mandar un SMS 515515. Ese mismo número es el de rayos X, ¿no? Le manda tu texto y... ¿Se acuerdan de eso? Se unió ese mismo número. Por eso mismo su mensaje debe de decir COVID-19. No van a poner ringtone porque les va a llegar otra cosa. Les llegará un cuestionario y a partir de ese cuestionario, con base en lo que ustedes contestan, se serán atendidos ustedes a medida que su estado de salud lo requiera. Y es verdad, amigos, que son momentos tensos, momentos difíciles, pero por eso nos vamos a despedir con estos videos de Animalitos Bebés para que tengan paz ustedes. Vean cómo toman las ciudades aprovechando que el estable ser humano ya no está más en las calles, está en cuarentena. ¡Disfrútenlo! ¡Corre a video, Chocoen! ¡Corre a no! ¡Veniendo en 5, 4, 3, 2 y... ¡Gracias!